¿Quieres conocer y aplicar los conceptos de las empresas para tener los mejores vendedores? Con el Masterclass, los 5 pilares del éxito en ventas, conocerás cómo dominar el proceso de vender para alcanzar resultados extraordinarios. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.